La Esclerosis Lateral Amiotrófica 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 Cada paciente y cada familia transita apelando a los recursos propios de la enfermedad. Es una enfermedad que como decimos es neurodegenerativa, no hay cura, pero sí hay tratamientos para controlar esos síntomas. ¿Tiene una base genética? Sí, sabes que esta semana, el sábado, vino una investigadora argentina a hablar sobre la ELA y mostraba un poco en qué estaban las investigaciones. Hay varias investigaciones en este momento sobre la mesa, algunas en fases más avanzadas. Hay compromisos de algunos genes mutados que podrían explicar la ELA, pero estamos todavía como en una foja. O sea, pero no hay forma de evitarlo. Exactamente. En una generación que viene después. Exactamente, o sea, hay familias que tienen ELA, pero no se ha encontrado el gen específico que genera. Sabemos que hay mutaciones de algunos genes que están como emparentados con esa enfermedad, pero no hay afinado todavía o nada concluido, se está investigando. Recién hablabas de los tratamientos sobre todo. Los tratamientos, ¿qué característica tienen? Porque a la enfermedad no se la puede combatir, pero ¿a qué se puede hacer frente? ¿A dolores? Exacto, los calambres, el dolor, si es que aparece, aunque el dolor no es tan habitual en la ELA. La cialorrea, la pérdida de toda la musculatura vinculada con la dilución genera babeo. Hay medicación para secar esas secreciones para que no sean abundantes y no sean molestas para los pacientes. ¿Pero los tratamientos pueden retrasar, digamos, ese deterioro? No, lo que hace, hay sí un tratamiento que se dice que mejora en algo la sintomatología y la sobrevida de estos pacientes, que es el Riluzol, que es una medicación que lamentablemente a nuestro país no se le habilita a todos los pacientes. Hay algunas prestadoras privadas que sí lo facilitan y hay otras que no. Es la única medicación disponible. Se le da a niños, sobre todo, ¿no? ¿Cómo? A niños se le da principalmente. No, 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 no sería experta en hablar de ese tema, pero es una medicación, no es para niños, es específicamente para, capaz que tú te confundes con otro. Capaz que sí. Es específicamente para esta enfermedad, pero en realidad los resultados, algunos dicen, bueno, son magros porque se le da algunos meses o años de sobrevida. O sea, el tema es que en nuestro país se podría financiar a través del Fondo Nacional de Recursos, pero no está incluido dentro como del Mademecu, ¿no? Y ese es un problema. Esta doctora decía que hay algunos estudios que muestran que son un poco más prósperos y dicen que tendría como algunos meses más de sobrevida. Las familias, imagínense lo que es el diagnóstico de esta enfermedad, genera un revuelo, un gran impacto en el paciente y en la familia y el acceso a la medicación a esta puntualmente sería fundamental. Pero ya les digo, por ahora, ¿saben qué? He visto que se organizan de esas experiencias comunitarias fantásticas grupos de amigos que hacen colectas y que financian esta medicación a los pacientes, ¿no? Uno ve la solidaridad en su máximo esplendor, pero en realidad el Estado que debería hacerse cargo, ¿no? Así como poder, este, puede financiar la diabetes a un montón de personas, no son tantos pacientes que por años se diagnostican. O sea, este... Y esa haría la diferencia. Eso haría la diferencia. Ana, creo que hablaste de dos puntos que me parece que son sumamente importantes. Uno es, ¿por qué Uruguay tiene una sobrevida menor si tiene un promedio similar de pacientes con ELA? Eso por un lado. Y después el otro es... La sobrevida, lo que pasa es que la sobrevida... Empezamos con eso. La sobrevida en realidad en un paciente con ELA en... Se habla de 1,42 casi en mil habitantes por año se detecta. No, pero eso no es la sobrevida, es la incidencia. 1,92 es la sobrevida, por lo que tengo una prevalencia de 1,92 casos por cada 100 mil habitantes, pero la sobrevida es menor. Sí. Dice este informe. No sé puntualmente. Lo que sí sé es que la sobrevida en realidad está determinada, y acá pongo otro tema que está en el tapete, es por el acceso a cuidados paliativos. Ahí está, pero es una pregunta que yo te quería hacer. ¿Cómo estamos en cuanto a diagnóstico oportuno? Porque cuanto antes se comienzan los tratamientos supongo que es mejor. Y cómo estamos en cuanto te derivan efectivamente a los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, ese es el punto álgido del asunto. En cuanto... Hace algunos años se hizo la trayectoria, se sacó como una foto de cuánto es el proceso que transita un paciente. Cada vez es menos los neurólogos, que son los que diagnostican esta enfermedad, lo hacen rápidamente. En pocos meses el paciente puede tener su diagnóstico. Muchas veces nos lo derivan a nosotros los neurólogos que lo diagnosticaron. Nosotros en el CELAU, que es el Centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Uruguay, que funciona como si fuera un centro de referencia en el hospital universitario, tiene un abordaje interesante porque es interdisciplinario. Entonces, valoramos las diferentes áreas y el paciente vuelve a su prestador público o privado del centro que sigue con algunas pautas o indicaciones y demás. Con respecto al acceso, Lorena, de cuidados paliativos, ese es el punto. Miren, hay centros que tienen cuidados paliativos no oncológicos, pero lamentablemente hay centros prestadores privados que no tienen cuidados paliativos no oncológicos. O sea, ni los nefrológicos, ni los neurológicos, ni los cardiológicos podrían acceder a un abordaje en cuidados paliativos cuando en el mundo esto está demostrado que vale la pena. Mejora el abordaje paliativo en esta enfermedad, claramente mejora la calidad de vida. Los pacientes, el tiempo que viven, lo viven en mejores condiciones porque tienen los síntomas mejor controlados. Y cuando digo los síntomas, no solo me refiero a los síntomas físicos, sino a los síntomas psicológicos y espirituales también. Claro, porque ¿a qué se enfrenta una persona cuando recibe este diagnóstico y su familia? Vos lo adelantabas, ¿no? Es una revolución, un rearmarse la vida. Es buscar un nuevo equilibrio y reacomodar la vida. Eso lo hablamos el sábado, tuvimos una instancia, una jornada con familiares y con pacientes. Y yo un poco presentaba esto desde imágenes, ¿no? El shock que implica este diagnóstico, cómo uno tiene que reorganizarse y seguir viviendo. Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, yo siempre digo, el chip cambia, ¿no? Las necesidades, los valores, lo que es importante cambia totalmente. Por eso quienes trabajamos acompañando estas historias siempre decimos que crecemos mucho, ¿no? Yo siempre digo desde el rol de psicóloga paliativa, es un privilegio acompañar estas historias, entregando mucho de nosotros, pero también recibiendo mucho de las enseñanzas de los pacientes, ¿no? Ana, ya repasábamos las cifras por año, cuántas personas se enteran de, bueno, de la realidad, ¿no? De cómo le va a ir cambiando la vida. ¿Cuál sería el primer consejo como psicóloga, médica, como experta en estos temas que les darías tanto al paciente como a sus familias? Porque también, a mí me parece interesante hablar de 70 familias y no de 70 pacientes. Porque es todo un entorno que se tiene que dedicar, tal vez no en el primer momento, pero sí con el correr del tiempo, ¿no? Miren, me voy un poquito para atrás. Antes de que esas 70 historias se les diagnostique, tenemos un médico. Y como somos docentes de Facultad de Medicina, siempre decimos, y hacemos mucho énfasis en psicología médica, en que la clave es la habilidad comunicacional. Saben que el diagnóstico, cómo se comunica el diagnóstico, va a determinar de alguna forma, hay muchos estudios que demuestran eso, no solo en la ELA, en todas las enfermedades amenazantes para la vida. Por eso es tan importante que desde el día uno el médico, que es un neurólogo que lo va a acompañar, pueda acompañarlo. Y a pesar de que no se puede curar, sienta que él puede estar igual, ¿no? No es fácil para los médicos abordar esta enfermedad, por lo que implica, ¿no? A veces desde la medicina uno siente que, los estudiantes de medicina sienten que siempre tienen que curar. Y a veces no se puede curar. Y hay un rol bien importante que es acompañar el proceso. Y por eso, Magdalena, desde el día uno creemos que el médico hace un montón en ese proceso de lo que llamamos la adaptación a la situación de enfermedad, que en este caso es la ELA. O sea, si yo tuviera que recomendar algo es buscar apoyo. Por eso, las familias sanas despliegan recursos que son fantásticos y la comunidad toda, bueno, se descubre... Bueno, hablabas de esto de los amigos, ¿no? Las colectas, el apoyo económico, pero también el moral. Porque eso también debe ser una caricia al alma, ¿no? Que tus amigos y tu entorno estén dispuestos a conseguir esos apoyos para hacerte la vida un poquitito mejor. Se generan espacios de solidaridad que uno dice, pucha, esto vale la pena. Esos espacios de humanidad compartida que uno dice, esto vale la pena. Ana, ¿hay alguna actividad que se va a desarrollar en estos días? Tenemos varias. La obra de teatro, ¿no? El viernes siguiente, el viernes este, se hizo el anterior, y el viernes la obra de teatro. Y varias entrevistas para, bueno, para concientizar y difundir y demás. Muchas gracias. Gracias.